En una noche de luna clara y bella, sin ser poeta ni escritor me inspiró Me cobigaba el cielo de Quisqueyac, mientras pensaba en aquellos amigos Que hoy se encuentran lejos de mi país y muy lejos de mí Por verlo a todos cuando yo quiera Ay, 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 ay En el momento que escuché en este disco, en la alegreza lo oí la voz guía Cantando llevo un saludo gratuito, que mis recuerdos les llene de alegría Que Dios derramé todo bendición en mi satisfacción Hoy que se encuentran en tierra mía Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el momento que escuché en este disco, en la alegreza lo oí la voz guía Cantando llevo un saludo gratuito, que mis recuerdos les llene de alegría Que Dios derramé todo bendición en mi satisfacción Hoy que se encuentran en regalía Ay, 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 ay Música Si me despido ya yo me voy cantando Dejes a mi lompera hasta un día Mi pensamiento le sigue acompañando Aunque lamento que no es mi compañía Tienes amigos, prepárate un placer Nos volvemos a ver Si Dios permite hasta otro día Adi 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 admi adi 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 adu adi adi ad